Hola chicas y chicos, hoy estoy aquí para haceros un vídeo de unas compritas en Primor Es una tiendecita que, bueno, es una tiendecita Hola, que tal, puedes comprar por internet y nosotros la tenemos en el Balsur aquí en Valladolid Vale, es que ha sonado como, es una tiendecita que tenemos aquí en un centro comercial Mentira, mentira cochina, que tú puedes pedir por internet a Primor Y hay muchas más cosas que en esta tienda, pero bueno Bueno, no me diga más Vamos a empezar, vale, y vamos a empezar por este gel de baño y ducha a frambuesa Que contiene 500 mililitros Me ha costado, como veis, unos 75 Es elegido producto del año Gran premio a la innovación 2016 Eh, cero parabenos, cero clorantes, cero talates y cero pensontanol Vamos a ver, pone que es gel de baño y ducha de frambuesa Dermo nutritivo con vitamina E, antioxidante y antirradicales libres Mirad, tiene este tipo de densidad, es medio blanquecino Por favor, como huele Es diminísimo Ay, es que Tiene ese punto ácido Vale Es dulce, pero tiene ese punto ácido que me encanta He estado oliendo también el de manzana El de mango Y el de nectarina o ratón O melocotón No sé lo que era Y ese me olía como cuando te estás comiendo ya lo último que el tito Pues ahí, a mí me olía eso Bueno, he de decir que Es que huele divinísimo Medio litro, unos 75 Me parece que está muy bien para ir cambiando de olores Y de geles y estas cosas Eh, que deciros Os pondré Iba a decir, os pondré una foto Pero solamente puedo poner Pues sí, os pondré una foto de los ingredientes Porque si yo os hago así No creo que veáis mucho Y cuando le haya probado Es, es, a ver Perdóname Os voy a explicar Últimamente estoy diciendo en los vídeos Vale Que, eh Cuando, una vez que lo pruebe Me he trabado Hola, que tal Espabila, es por la tarde Sí, estoy cansada, vale Que una vez que empiece a probar los productos Vale, que les pruebe Pues subiré una foto a Instagram Y diré lo que me haya parecido Digo esto porque Hay muchas veces Como veis en el canal No hay muchos vídeos de productos acabados Precisamente por ese motivo Porque muchas veces que se me olvida Y sobre los productos Pues igual Entonces Si queréis de verdad Que suba un vídeo Diciendo que me han parecido Los productos Me dejáis un comentario Por aquí abajo Y yo Por todo el esfuerzo Que vosotros habéis hecho De dejar un comentario Aquí abajo Yo hago todo el esfuerzo Del mundo mundial Y hago el vídeo Prometido es deuda Pero fuera parte Más rápido Lo más probable Es que igualmente Suba la foto a Instagram Y os ponga Que es lo que me ha parecido Vale Vale Vamos a seguir Con Esa brochita Vale De W7 Es Para la cara Pero Yo sinceramente La he cogido Sobre todo Para hacerme Contorno Y para En tal caso Si no Difuminar bien El maquillaje Y eso O sea La verdad Es que a veces No uso las brochas Como se tienen que usar Pero es que me Me apetecía muchísimo Es Súper tupida Súper suave Y puede ser Y puede ser Súper precisa Es La Súper Bueno ya sabéis Viene de maderita La vitola Es negra De metal Pelito Sintético Y es Súper suave Y muy tupida Súper 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 Es verdad Es verdad Que tengo que Cambiar de De brochitas Ahí lo veis Five blender brush Mira mira Ha quedado bien Vale a ver Ya que os digo yo Cuál es Cada cosa Ah vale Esto será Tres setenta y nueve Vale Es que pone De ojos Y de cara No hay más Y este es Un fijador De maquillaje Sol free Y te queda mate O sea Me refiero Viene verano Y viva mis brillos Sudor Piel grasa Mista Ya sabéis El sol Ya está saliendo De donde estaba Tapado Y me estoy quedando Chinita Así un poco Más para atrás Bueno pues este Ponía que era nuevo Contiene 50 mililitros Y lo mismo Pues ya os comentaré A ver que tal La verdad es que No soy muy de utilizar Hoy por favor Fijadores de maquillaje Vale Porque Me dura Bastante bien Para el trabajo Pero Le he visto Me apetecía La verdad Probarle No os puedo contar Absolutamente Nada de él Porque todo viene En inglés Así que muy guay Sabes Pero esto es lo que sé Que es un fijador Del maquillaje Y que te deja mate Vale La otra cosquita Que he cogido Es Esta Que cuesta 3,19 Y es porque Quería algo Para poder peinar Y a la vez Entre comillas Maquillar un poco La La ceja Perdonarme De verdad Pero es que ha salido El sol Vale Veis que me estoy dejando La ceja Me la están quitando con hilo Que por eso os hice el vídeo Y Y entonces Pues para darla Así un poco De peinarla Fijarla Y darla un poco De color Estoy quitando el celo Vale Para enseñaros Hay dos colores De este Vale Yo En los dos pone Brown Pero Pone Lo ves Gel máscara Esto tiene 3,8 mililitros Es Tres en uno Color Fija Y No sé qué más With fibra Is for natural Vale Está muy bien El cupillón Porque es así Pequeñito Encima si lo acerco Lo veis más borroso Vale Y tiene como Fibritas No sé si llegáis a verlo Es que no lo veo Ni yo Con el sol Vale A ver si me quito yo Vale Vale Lo veis No Algo severa Si no Lo mismo Si intento hacer una foto Y cuando lo utilice Que no lo he probado Uy El sol Me la está dando Cuando lo utilice Que no lo he probado Os subiré una foto A instagram Vale Y os diré A ver que me ha parecido Y que tal va Para mi color De cejas Porque como no había Ninguno abierto Sol Me gustas mucho Pero me estás jodiendo La vida ¿Sabes? Oh Que como no había Ninguno abierto Pues no podía comprobar La diferencia De color De uno a otro Pero claro Yo soy morena Oscuro Realmente Mi tono De De Cejas Y entonces Pues Por eso Cogí de este oscuro Venga Venga que me quedó Una cosa Me voy a chichar Arribado Hmm Ahora aquí vamos Con el parasol Eh Vale Esto El tratamiento 11.50 Me ha costado Este pack Vale Este pack De ceja En el cual Viene Eh A ver Que os le señalo Creo que este es el tónico Esto es un jabón Eh El tónico Tiene 200 mililitros El jabón Tiene 200 mililitros Y luego es una crema Que tiene 50 mililitros La he cogida Porque aparte De tener Contener Bastante agua Es esta De 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 Manu Catri He oído Bastante cosas Buenas de ella Que aparte De escuchar Si es que a vosotras Imagino que nos importará Tres pimientos El deslumbramiento Que yo tengo aquí Perdonadme Que tengo ganas De probarlo Que he oído Cosas bastante buenas De De este De ese producto En si De esta De esta gama Perdón Que no me sale Eh Le he cogido Porque Las cosas por separadas Creo que eran como 4.50 4 euros 5 euros Algo así Y en cambio así En el pack Pues te salía más barato Porque Son 11.50 Y nada Por lo mismo Os subiré una foto A instagram Vale Contándoos que tal Utilizándolo Y demás Y si queréis Que os haga un mini vídeo Pues os hago un mini vídeo Porque lo otro Que he pensado Es que fuera Aparte de que os suba Un vídeo Contándoos que tal Sobre algo Vale O sea Por ejemplo Esto lo pruebo O el gel Le pruebo Y os cuento que tal Bueno pues En vez de haceros Un vídeo Con todo Diciendo que tal Me parece mejor idea Haceros Unos mini vídeos Vale Probando simplemente este Y hablaros de este Que dura el mini vídeo 5 minutos 3 minutos Creo que Os va a gustar más Con respecto a Si os parece interesante Ese producto Y queréis saber mi opinión O que tal me ha ido Porque aparte Lo probaré con vosotros Cosas como estas O cosas como Lo del maquillaje ¿Sabes? Y vosotras mismas Pues veis A ver como queda Si os gusta Si no Veis el color Que ya sé Que a través de la cámara Pues es diferente Pero bueno Me refiero Que me parece mejor idea Hacer el vídeo De productos sueltos Que no de todos Los productos en global Porque a lo mejor De todos Solamente me interesa una cosa Así que Nada más Chicas y chicos Que iré probando Todas estas cositas Y ya os contaré En los mini vídeos Que tal Fuera parte Ya sabéis Que subiré una foto A Instagram Comentándoos que tal Que nada más Suscribiros Si no te has suscribido Si les dejo Es más ¿Sabes? Si te digo yo Que el sol me apelera Oh ¿Qué os parece el pelo? ¿Eh? Se me está quedando ya Lo he dicho Que me lío Mirando así Yo Nada Con el sol Se me corta el circuito O algo Muchísimas gracias Por estar viendo Este vídeo Seguro que he estado cortando Todas las tonterías Que me ha hecho decir el sol ¿Sabes? Porque no me parece aquí Y nada más Que ya sabéis Suscríbete Si no te has suscrito Comentarme Comentarme por aquí abajo Si no me has comentado ¿No? Pues Nada chicos y chicos Ya sabéis Suscribiros por aquí arriba Comentarme Por aquí abajo Si no me sigues por Instagram Corre y sígueme Que te vas a enterar De todas estas cosas Súper rápido Y nada más Lo he dicho Que muchos 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 deditos Para arriba Un millón de besos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao